El día de ayer en Oaxaca Capital hallaron armas y droga en el departamento del exdirector de la Fundación Registral del Estado de Oaxaca vinculado a este calificado como cárter del despojo. Se estableció que el cateo se realizó en un departamento del recién nombrado notario número 137 y exdirector de la Fundación Registral del Estado de Oaxaca, Gilberto Gamboa Escobar, vinculado al cártel del despojo. En este lugar localizaron armas de fuego, cartuchos útiles, así como droga, cristal y marihuana. El cateo se registró el pasado lunes 22 de mayo en este departamento con el número 501 del edificio ubicado en la esquina que forman la calle Emilio Carranza y privada Emilio Carranza, marcado con el número 101 en la colonia Reforma de Oaxaca Capital. La Fiscalía General buscaba a la hora prófugo Gilberto Gamboa Escobar, pero no fue ubicado. En su departamento del quinto nivel fueron localizadas un arma de fuego en la sala y cuatro más en una habitación, así como cartuchos útiles de diversos calibres. Además de las armas y una pistola de aire comprimido, también fueron localizados restos de droga, cristal y marihuana. Finalmente el departamento fue resguardado y asegurado por la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el exfuncionario vinculado al cártel del despojo se encontraba en la ciudad de Oaxaca luego de regresar de España, cuya nacionalidad obtuvo recientemente. El actual gobernador, Salomón Jara, acusó directamente a Gilberto Gamboa Escobar de obtener ingresos por un millón doscientos sesenta mil pesos mensuales gracias al cártel del despojo. Además, el exdirector del Instituto de la Función Registral recibía diez mil pesos semanales de los veintiocho registradores en la entidad, lo que se traducía en un ingreso de doscientos ochenta mil pesos semanales. Actualmente, el gobierno morenista inició investigaciones y detenciones de las personas involucradas en el cárcel del despojo. Asimismo, realizó un cambio total de los integrantes del Instituto de la Función Registral y Catastro para evitar que continúe la corrupción.